El alcoholismo y la drogadicción es el principal problema al que se enfrentan los jóvenes adolescentes. Es también considerado un problema emocional, afirma el psicoterapeuta. En todas las edades existen tratamientos y protocolos específicos para poder tratar esta enfermedad. Sabemos que está ahora estipulado por todos los científicos. El alcoholismo como una enfermedad ya es un trastorno, ¿verdad? Y tiene que tener un tratamiento multidisciplinario, tanto para adolescentes como para adultos, ¿verdad? Y tenemos que analizar esta parte. El alcoholismo también es un desorden emocional. No solamente, y el origen de todo esto es un desorden emocional. Es un problema emocional que trastoca a la familia, que trastoca a los padres de familia, que trastoca a los hijos de los hombres alcohólicos o mujeres alcohólicas. Entonces, el alcohólico no solamente está solo. Hay un sistema que propicia esta enfermedad, ya sean problemas familiares, falta de comunicación, infidelidades. Está correlacionado con otros problemas que hay que analizar de fondo y que en consulta terapéutica y en terapias familiares se aborda el origen de dónde vienen estos vacíos emocionales. Abendaño dijo que todo tipo de adicción se debe a diferentes factores, como son todos los tipos de estrés. El factor alto de estrés que tenemos en el país, estrés económico, estrés emocional, estrés familiar, estrés, todos los tipos de estrés pueden también generar cierto desorden emocional que, digamos, se canalice o se escape en las adicciones, en este caso en el alcohol y en la droga. También el escape social, el tema social de los jóvenes a los adolescentes que son los que inician a temprana edad este tema del alcohol, puede ser que alguien en la familia consuma alcohol y también le esté ofreciendo al joven o al adolescente o entre las mismas familias estén tomando bebidas alcohólicas. Noticias 12 de Arrentelles.